Lisandro de la Torre fue un destacado político argentino, nació en 1868 y falleció en 1939. Su carrera política se caracterizó por su participación en la Revolución del Parque en 1890 que condujo a la creación de la Unión Cívica Radical y su enfoque en cuestiones municipales. A lo largo de su vida, de la Torre estuvo involucrado en la política argentina liderando la Liga del Sur y posteriormente fundando el Partido Demócrata Progresista. En 1912, tras la implementación del voto secreto y universal, participó en las elecciones obteniendo un escaño en la Cámara de Diputados. También propuso una ley de municipalidades que buscaba otorgar más autonomía a las localidades. Durante el gobierno de Victorino de la Plaza de la Torre y la Liga del Sur, fundaron el Partido Demócrata Progresista y compitieron en las elecciones presidenciales de 1916, obteniendo el segundo lugar detrás de la UCR. En 1931, en medio de tensiones políticas, el Partido Demócrata Progresista formó una alianza con el socialismo y ganó la capital federal y la provincia de Santa Fe. Su contribución más destacada se produjo en 1934 cuando formó parte de una comisión en el Senado que investigó las exportaciones de carne al Reino Unido y expuso el monopolio ejercido por los frigoríficos extranjeros. Este episodio se conoce como el debate de las carnes. Durante una de las sesiones, un individuo disparó contra la Torre, hiriendo fatalmente a otro senador. Sin embargo, su carrera política sufrió un revés cuando la provincia de Santa Fe fue intervenida en 1935 y de la Torre fue acusado de comunista. Como resultado, renunció a su escaño en enero de 1937 y se retiró de la política activa. Postumamente se publicaron los discursos y escritos en obras completas de Lisandro de la Torre en 1952. Su legado político se caracteriza por su enfoque en temas municipales y su lucha por la justicia en la distribución de las exportaciones de carne.